La estrella que vamos a presentarle a continuación ha venido seduciendo a la audiencia por mucho tiempo, con su belleza y también con su talento. Sí, pero a partir del día de hoy a quien tiene que deducir, señores, es al jurado. Le damos la bienvenida a Scarlett Ortiz. Ser mamá sí tiene algo que ver con coreografía, sí. Bueno, este es el único paso así de baile. El gimnasio. La televisión. Y aquí es su trinconcito. Como ven, la bella actriz Scarlett Ortiz ha estado entrenando duro para Mira Quién Baila. He sido mamá tiempo completo. Uy, ¿qué me va a pegar? Y cómo no, si es que aunque la pequeña Bárbara la tiene en forma, la rutina será triple, para la actriz, bailarina y cantante. Un angelito que del cielo... Tranquila, que tu angelito te acompañará siempre para echarte una manito. Pero qué ternura, qué ternura ha traído, mira quién baila, qué edad tiene el... Ay, gracias. Va para seis meses, mi gordita. Seis meses, está perfecta ahora para lanzarte a la pista. Sí, para mover el escalito. Seguimos en Amas de casa desesperada. Tú estás desesperada, me imagino, por estar bailando ahora entonces. Estoy desesperada porque lo quiero hacer bien. Quiero hacerte los pasos bien, perfecto, perfecto. ¿Te gusta bailar? ¿Eres buena bailarina? Me gusta bailar. Me gusta bailar, pues sí, claro que sí. Tengo un poquito de oído. No para cantar, no como me escucharon que cante horrendo. Pero para moverme sí creo que puedo hacer algo bien. Lo que tú dices es que bailar lo haces mejor que cantar. Pero totalmente. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Te sientes más cómoda por lo menos? Me siento un poquito más cómoda, pero no tiene nada que ver ahora... Como yo bailo, que es normal, casual, ahora que es algo más profesional. Ah, el que Potti quién sabe qué va a hacer con nosotros. Tranquila, disfrútenlo. ¿Verdad que hay que disfrutar? Sí, claro que sí. Hay que disfrutarlo. Y están enseñando a bailar todos los días. ¿Ustedes tienen que tomar clases con sus coaches y todo? Sí, sí, vamos a estar recibiendo clases y bueno, a ver qué tal nos va. Todas están muy así como preocupadas, pero ¿quién tú crees de todas las mujeres que es tu mayor competencia? Todas. Todas. Todas, sí, porque todas tienen ritmo. Cantan y tienen ya oído y eso les ayuda. Eso es verdad. Yo soy la que no. Eso es verdad. ¿Quién te cuida el bebé ahora? Hay una señora, la señora Regina. Señora Regina. Está con mi bebé ahorita. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Carla Ortiz, señores. Un fuerte aplauso para ella. Suerte, amor. Gracias.